Si los relojes no sirven de nada Si puede recordar mi dirección Yo me caería de pronto hacia el techo Colgado con los gatos de tu voz Yo me ahogaría de pronto a la mar Y si todo da igual, con mayor intención Me voy de aquí Si este momento lo habías vivido No cuentes el final, no por favor Si fuera cierto que todo es del viento Podría manejar a donde estés Me marcharía en un barco de vela Y si nadie nos mira Quememos un auto aquí Aquí Si los barquitos serán de canela La mar era de leche y de limón Y las medusas serán de almíbar Nocturno a bordar en celestón Yo me embarqué en una nuez cocodrilo Yo pescaría así tus dolores En una trapa sueños En una trapa sueños que cosí Dame tu mano para ir a tu nido Y si todo da igual, con mayor intención Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Gracias por ver el video.